Tiene Justin, sigue Salas para Ulises Segura, Segura le va a pegar, pegó, gol! ¡Gol! ¡Densa, prisa! Gol Proamérica, donde vive la pasión, mirada fija en la pantalla de FUTV, porque cayó el gol, logró el cuadro morado recuperar la pelota cuando la tuvo Godínez y Chamorro tapó, y todo lo demás fue a la contra, lo ilbana bien el cuadro morado, aquí está la salida Claudio Javián, para marcar en 24 minutos el Gol Proamérica, donde vive la pasión. Manual del contraataque, manual de la transición es lo que hace Guzmán, primero Chamorro, exuberante, estupendo, magnífico, corta una jugada de gol, Guzmán traslada, descarga afuera y después viene esto, la asistencia de Salas para control y remate de Ulises Segura, claro, es un golazo porque es una transición, es un contraataque, pero todo lo que hace el equipo sapricista es perfecto, busca un compañero mejor ubicado y después de esto el control y el remate cruzado, inapelable para el gol sapricista, pasó de todo, la tuvo Godínez y terminó festejando Segura, lo van al local, lo van al saprisa en el clásico de buen fútbol, en un partido. Y está también para el cobro Luis Javier Paradela, puede venir colgado también con remate directo, vamos a ver qué pasa, vamos para 29 minutos acá en FUT-TV, se refiega totalmente el cuadro Roqueavarillo, lo intenta el deportivo saprisa, se va a cobrar el tiro libre, usted lo vive acá en FUT-TV, Guzmán le pegó directo, el cuarta meta, bien Aarón Cruz en la ruta y el viaje termina abrazándose a la redonda. Buena técnica de Aarón Cruz porque el balón era difícil, era potente, fue al cuerpo del portero herediano, pero ejecutó con buena técnica, embolsó el balón. Lo bajó en los metros y juega a primera intención, de momento no lo ha encontrado, atención. Y ahora se enredaba ahí en la salida, no pudo Sequeira, recuperando el cuadro Roqueavarillo, buscan el empate, Elías en el área, ¿qué hace Elías? Sigue Aguilar, acompaña, remate el guardameta, y el balón suelto termina rebotando luego en la jugada, Yorcaef, cuando Godine se alistaba para impactar, Claudio. Un error grave, desconcentración total de Chamorro y compañía, después herediano casi lo aprovecha, estuvo atentísimo el defensor panameño. Insiste el cuadro Roqueavarillo, remate ahora, venía haciendo botecitos, 100 guardametas en el fondo, Chamorro. La gana los Roqueavarillos, entregó Robán para Godinez, Elías se mueve, Godinez en el área, también va buscando el servicio filtrado. La tiene, remate, gol, gol, gol. Gol, gol, gol. ¡Tenediano! Gol Proamérica Donde vive la pasión Mirada fija en la pantalla Despúnteme Porque cayó el gol Buen pase Y mejor David Vega para tomar Y tocar en diagonal Como lo dicta el librillo Claudio Fabián Para el 1x1 del marcador Gol Proamérica Donde vive la pasión De definición de Vega Pero que pase quirúrgico de Araya Así es la jugada de conexión Colby Cómo no va a ser la jugada de conexión Colby Si es una conexión perfecta Jugada de conexión Colby Jugada de conexión Colby Es un golazo de Lodiano Porque David Vega hace lo que tiene que hacer Diagonal corta Control y remate cruzado Por lo que termina en esto ¡Disparo! ¡Gol! 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 Gol Proamérica Donde vive la pasión Mirada, fija en la pantalla De FUT TV Porque logran irbanar en esta acción Vean ustedes el movimiento ahí Para sacar la marca de Araya Elías que llega y pum Y el balón al fondo de la cabaña Del guardameta Chamorro Para el 2 por 1, Gol Proamérica Donde vive la pasión Claudio Destacable la actuación de Araya Ronaldo que otra vez es Lalo Se escapa entre dos y asiste Al zurdazo de Aguilar Porque Aguilar controla, remata fuerte Pudo haber hecho algo más Chamorro Capaz que sí Pero el remate es muy potente para el 2 a 1 Otro jugador de Araya Yabuniz Dos sin Salas Sigue Salas Se mueve Madrigal Paulises Va para Adela al segundo palo Pelota que cruza Para Adela la tiene Se va a acomodar Dejó para Yabun Le pegó el rebote Ahora Palo El balón suelto y revienta Rubio vuelve a intentar El chapriz hay de tío Y la pelota se va al tiro de esquina Liberty Nuevos planes Liberty Total Uní todos sus servicios En una sola factura Desde 38.000 colores mensuales Cerca Claudio Se salvó Herediano Primero buena jugada de Salas Y después el despeje Que pegan en la espalda de Herediano Y pegan el travesaño Bien la jugada Se cobró La pelota suelta Y ahora vuelve Le trabaron Ariel Rodríguez Falsa prisa hacia adelante Luis Caban Control De Paradella Ariel Le va a pegar Le pegó Palo El balón revienta Guzmán Disparo y traban Y la pelota Se va al tiro de esquina Liberty Ahora con el esférico También para tomar Valverde Jeffrey Yorcaef Sinclair Va Sinclair Intenta penetrar Le queda Ariel Oportunidad Centro atrás El cuarta meta Muy bien Cruz que tapa Cuando ya cerraba Para buscar la pelota En el área Su compañero Entró enchufado Sinclair Entró muy bien Participando de casi Todos los ataques De su equipo Ahí lo puso a jugar Ariel Rodríguez Sentado por lección A clinical Tres veces más protección En cualquier situación Dentro y fuera De la cancha Esta vez se remate Y el jugador Que ustedes eligieron Es Fidel Escobar Felicidades a Fidel Escobar Y gracias por sus votos Y no abandonar Nuestra pasión Por el fútbol Rexona Noticias